Nosotros confeccionamos el padrón y los especialistas en los sorteos son quienes se encargan de realizar totalmente independiente con el sistema habitual el sorteo para darle transparencia, además que el sorteo es público, televisado por la red de medios de comunicación. Bueno, te repito, los grupos a sortear son cinco, grupo uno, familia con discapacidad para viviendas adaptadas, son 34 cupos. Grupo dos, familia con otra discapacidad, es decir que tiene el certificado de discapacidad y así se anotaron en su declaración jurada, son 166 unidades. Grupo tres, familia con dos o más hijos, son 160 unidades disponibles. Grupo cuatro, familia con inscripción histórica de 10 o más años que llevan inscrito, 130 unidades. Y el grupo cinco, que sería demanda general, donde ya entran todos nuevamente, 130 unidades, sumando un total de 620, hasta ahí. Y después aparte se va a sortear un grupo sexto que es para 200 suplentes, ¿está bien? Eso es con la idea de que aquellos preadjudicatarios sorteados dentro de los 620 que no cumplen con los requisitos de la ley FONAVI, inmediatamente podamos ir subiendo suplentes y reemplazándolos con la idea de entregar las 620 unidades habitacionales. Para terminar, ingeniero, ¿qué esfuerzo administrativo y también presupuestario tuvo que hacer la provincia para llegar a este momento? Bueno, administrativo es el trabajo de todos los días nuestro, hay maravillosos equipos dentro de este modelo formoseño que no para, que está vivo, tanto el del Instituto, el del IAS como el del Instituto Provincial de la Vivienda, la parte de obra, el equipo social, ahora ya se lució la parte de obra, ahora le toca lucirse a la parte del equipo social y a la parte informática. Este trabajo de una vez sorteado, están los 620 preadjudicatarios más los 200 suplentes, es la tarea nuestra de salir a constatar todas esas declaraciones juradas, recibiendo a cada uno de los preadjudicatarios por turnos que se van a dar también a través del portal del gobierno de la provincia de Formosa, para que sustancien toda la documentación que ellos dijeron en su declaración jurada y para que le podamos realizar la visita social, para que podamos intercruzar los datos con los organismos dominiales, para efectivamente saber que esa es una familia que no tiene resuelta su situación habitacional hasta ahora, que es lo que nos pide la ley FONAVI.